hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como veis tenemos el mercado subiendo como comentábamos este fin de semana era lo más probable que podía pasar en este inicio de semana ayer pintaba muy bien decíamos que pintaba en la vela de ayer de ir hacia 27 mil 262 en realidad tocó 27 mil 200 retrocedió un poquito al cierre pero luego hemos arrancado en el día de hoy las bolsas pintan también muy bien solamente están retenidas por el asunto del cielo de la deuda de eeuu el techo de la deuda que todavía no se ha tomado una decisión están el mercado está esperando a que se tome una decisión sobre ese asunto pero está con muchas ganas de subir o sea se le nota al mercado que está con ganas de subir sólo que están esperando a eso creo que casi todo el mundo piensa o está especulando con que se va a aumentar ese techo de la deuda y por eso está el mercado con ganas de subir pero como no hay decisión y nos estamos acercando a la fecha en la que eeuu se va a quedar sin dinero pues por eso está esa incertidumbre no pero vemos que la semana empieza con optimismo y el precio de bitcoin parece que se dirige hacia esa línea azul que dijimos que es lo más importante que tiene que superar para confirmarnos que hemos terminado con esta corrección de onda 2 que este abc ha sido ya el final de la corrección el pico que marcamos el otro día el viernes dirigimos que posiblemente era el suelo por ese comportamiento justo cuando se marcó si llega a ser si llegaba a marcarse ese precio con una bajada como la que iba hasta ese momento me refiero a una bajada no brusca sino paulatina constante continua si llegamos a alcanzar ese precio así de esa manera pues posiblemente todavía pensaríamos que podríamos haber seguido bajando un poco más pero de la forma que lo alcanzó y recuperando el soporte de los 26.631 en el mismo día pues pidiendo el comportamiento además del fin de semana ya vimos que posiblemente el mercado había tocado fondo y que habíamos terminado esa corrección lo que pasa que para confirmar que este abc es la corrección completa de la onda 2 pues para confirmar eso tiene que superar esa esa línea de tendencia azul que tenemos dibujada bajista que unen los puntos el punto cero digamos del origen de la onda con el punto b esa es la línea que tenemos que superar para confirmar que no necesitamos ninguna bc adicional para para corregir más esta onda no en principio ya decíamos que esta corrección corresponde a la subida desde los 20.000 hasta los 31.000 bueno 30.000 sí bueno llegó a alcanzar 31.000 creo sí desde los 20.000 hasta los 31.000 corrige este abc todo ese tramo altista y como son de proporciones muy parecidas es muy probable que sea toda la corrección que se necesita pero por si acaso tenemos que estar atentos a esa línea azul porque hasta que no la supere no podemos echar las campanas al vuelo del todo porque podríamos estar simplemente en una parte de la corrección y que necesitase otro abc más adelante o quizás un triángulo antes de salir al alza lo que sí que hay muchas opciones como decía de que antes de mediados de año alcancemos nuevos máximos 35.000 36.000 para luego entrar en una fase otra vez un poco más inestable pero en principio el mercado pinta bastante bien vamos a comentar un par de cosas antes de seguir y luego vamos a ver un poquito que están haciendo también las altcoins tenemos esta noticia que nos dice glass no que las direcciones de bitcoin con un bitcoin o más alcanzan el millón o sea ya son más de un millón de direcciones las que tienen más de un bitcoin completo uno o más de un bitcoin compradores convencidos han adquirido bitcoin barato a medida que los precios caían a lo largo del año pasado o sea que bueno pero esto ya sabéis que no son nuevos inversores son los los de siempre los que hemos estado desde hace tiempo que han incrementado sus posiciones aprovechando el mercado bajista porque no estamos notando entrada de nuevos inversores pero bueno aún así significa que los que están en el mercado tienen confianza evidentemente evidentemente porque si alguien que está en el mercado no tiene confianza no tiene confianza no incrementa sus sus posiciones y sin embargo está ocurriendo que los que están en el mercado están incrementando sus posiciones y han llegado a ser un millón de cuentas las que tienen más de un bitcoin nos dice que el número de direcciones de billeteras bitcoin con un token entero o más ha superado el millón el hito del millón de direcciones wall coiner que tiene una moneda completa se alcanzó el 13 de mayo según datos de class no a medida que el precio de bitcoin caía más de un 65% en el transcurso del año pasado el número de direcciones de monederos con un bitcoin o más se disparaba y los repuntes más notables se produjeron durante un agudo desplome del mercado en junio y a partir del 11 de noviembre fecha en la que ftx se desplomó y posteriormente se declaró en quiebra es decir la gente estuvo comprando las caídas en total la friolera de 190.000 direcciones wall coiner se sumaron desde principios de febrero de 2022 cuando el precio de bitcoin cayó desde sus máximos de noviembre de 2021 el cofundador de glasnot negrant tropic informó a sus 54.000 seguidores de twitter de que el mejor momento para comprar bitcoin es cuando hay sangre en las calles sus comentarios se producen tras el colapso de numerosos bancos importantes en eeuu así como cuando la reserva federal está considerando la posibilidad de pausar las subidas de los tipos de interés en los próximos meses estas son algunas de las razones por las que las no afirma que sigue confiando en que bitcoin pueda alcanzar un precio de 35 mil dólares a mediano plazo a medio plazo está bastante en línea con lo que nosotros pensamos en este caso aunque la cifra redonda de un millón marca una nueva muesca en los libros de récords merece la pena señalar que una dirección de billetera de bitcoin no siempre representa a una sola persona es decir no tiene por qué ser cada dirección de una persona sino que una persona puede tener cinco direcciones diez lo que sea y además hay direcciones que también son de empresas muchos cripto inversores tienen múltiples direcciones de bitcoin y otras direcciones pertenecen a instituciones importantes como exchange de criptomonedas y empresas de inversión que suelen poseer grandes sumas de bitcoin según datos del proveedor de análisis de criptomonedas coin glass de los aproximadamente 19 millones de bitcoin actualmente en circulación 1,89 millones se encuentran en los mayores exchange centralizados como finance y coinbase además la asombrosa cifra de 3 millones de bitcoin por valor de 80.400 millones de dólares y que representa el 17 por ciento del suministro total circulante están perdidos para siempre eso lo hemos dicho un montón de veces 3 millones de bitcoin o más esto es una estimación están perdidos para siempre según estimaciones de glass node que extrae la cifra de una combinación de datos que incluyen bitcoin enviados a direcciones quemadas o sea que de direcciones de quema perdón con lo cual esos están perdidos sí o sí si se ha enviado a una dirección que se quema bitcoin se han perdido sí o sí o sea no están en circulación billetera con claves perdidas y grandes cuentas que han permanecido intactas durante más de una década en este caso hay algunos que puede que estén hace más de una década sin utilizarse pero pero sí que la persona que está detrás tenga esas claves privadas puede que algunos puede que sí otros puede que no pero también hay que tener en cuenta que hay direcciones que igual los tienen hace menos tiempo que 10 años hace tres años están sin moverse también y también han perdido las claves y esos no están dentro de la estadística o sea que puede ser mayor la cantidad de bitcoin que están perdidos de los que nos dice aquí esto es una estimación según eso cuentas que llevan más de 10 años sin moverse y enviados a direcciones de quema pero ya digo que puede ser que haya personas que hayan comprado hace tres años hace dos años hayan perdido las claves y eso no está en la estadística porque hasta que no pase más tiempo y vean que esos vídeos no se mueven no pueden saber o no pueden estimar que están perdidos no pero seguramente habrá más millones de bitcoin perdidos por eso todavía es más escasa la oferta de lo que de lo que en realidad porte en teoría es en teoría son 21 millones pero en la práctica ya son menos porque mismamente mínimamente tres millones menos o sea que posiblemente haya 18 millones de bitcoin y tres millones pues ya están perdidos o más y esto lo único que va a hacer es incrementarse en el futuro porque siempre hay alguno aunque sea pocas cantidades que se van perdiendo se va perdiendo igual imaginaros al día entre todos los que utilizan bitcoin imaginaos que se va perdiendo medio bitcoin al día pues va sumando días 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 y al cabo de un tiempo es mucho mucho bitcoin perdido y eso va también disminuyendo la oferta así que es otra cosa a tener en cuenta qué más vamos a comentar esta noticia e invertir en criptomonedas sin ser estafado esto es importante también hay que hemos comentado un montón de veces que la gente tenga cuidado con las estafas siempre hemos intentado que los usuarios no no salgan engañados de este mercado pero vamos a leer este artículo que nos da pues pinceladas de lo que de lo que hay que hacer para intentar evitar ser estafado no lecciones valiosas de inversionistas experimentados aquí ya hemos comentado ya digo un montón de ellas y seguramente muchos vídeos muchas de las que están aquí las hemos comentado lo que pasa que para refrescar un poquito y que no nos estafen ahora que otra vez parece que el mercado vuelve a estar en auge pues vamos a hacer un repaso nos dice recopilamos algunos testimonios de personas víctimas de estafa con criptomonedas quienes escribieron a nuestro correo editorial para compartir sus experiencias y así evitar que otros caigan en ofertas similares vamos a leer un poquito lo que nos está diciendo conforme las monedas digitales van haciéndose más presentes en la vida cotidiana son cada vez más las personas interesadas en invertir en estos activos ante la posibilidad de derivar ganancias a corto o mediano plazo sin embargo esto también ha atraído a malos actores que intentan aprovechar el desconocimiento y la complejidad sobre este tema para intentar estafar a potenciales víctimas en medio de todas las oportunidades que abren las criptomonedas es muy común encontrar ofertas aparentemente lucrativas que enmascaran estafas muy peligrosas por ello a continuación presentamos un pequeño trabajo en el que los protagonistas son los lectores de diario bitcoin quienes comparten algunos testimonios donde se evidencia cómo fueron víctimas de personas inescrupulosas al intentar comerciar con monedas digitales y nfts pero primero porque se busca estafar con criptomonedas tal y como hemos indicado en ciertos trabajos las estafas no son exclusivas del sector cripto pero al ser estos los activos más demandados en este momento hay personas que buscan sacar provecho de la situación para hacer ofertas engañosas que venden la posibilidad de enriquecimiento fácil siempre o normalmente suele estar detrás de este tipo de estafas el hecho de que te van te dicen que te vas a hacer rico fácilmente que vas a ganar mucho dinero que vas a tener una rentabilidad x cada mes encima son rentabilidades absurdas te dicen no vas a ganar un 20 por ciento al mes es absurdo no entonces ya una vez que empiezas con eso ya tienes que empezar a sospechar nos dice sin embargo las operaciones con criptomonedas cuentan con ciertas propiedades que resultan beneficiosos para los estafadores y por las por las siguientes razones es que proliferan tantas ofertas engañosas en el mercado volatilidad a favor del inversionista quienes proponen a la gente invertir en criptomonedas defienden la idea de que estos activos se van a revalorizar mucho en cuestión de poco tiempo utilizando como ejemplo los casos vistos en algunas de las monedas digitales más reconocidas del momento en este ahora mismo por ejemplo pues mucha gente intentará atraer dinero hacia monedas que ellos mismos habrán creado y te pondrán como ejemplo la rentabilidad que se ha sacado con con el toque en este de pepe no pues es lo típico no aprovechan esa volatilidad y esos movimientos absurdos en alguna moneda de este tipo que no que no tienen ninguna ninguna ningún sustento ni ni nada para intentarte vender otra moneda y te dicen este es la nueva el nuevo meme coin este es no sé qué iba a hacer un fijaros lo que ha hecho pepe que ha hecho un 300 mil por ciento y este va a hacer también un 300 mil por ciento eso es la primera manera de intentar atraer a la gente hacia estafas coger una un caso de éxito bueno éxito relativo entre comillas porque al final esas monedas lo único que son también son en sí medio estafas lo que pasa que algunos han ganado al principio no pero intentan apoyarse en esos movimientos de volatilidad extremos en algunas monedas para decirte que ese proyecto nuevo es igual que esa moneda que va a tener una revalorización importante y te atraen hacia eso no metes tú el dinero ahí y lo único que estás haciendo es pumpeando esa moneda para que los que los estafadores la vendan así que es una manera de atraer a la gente hacia hacia las estafas no la volatilidad y las promesas de beneficios absurdos a ver nos dice quienes proponen a la gente invertir en criptomonedas defiende la idea de que estos activos se van a revalorizar mucho en cuestión de poco tiempo utilizando como ejemplo los casos vistos entre alguna de las monedas digitales más reconocidas del momento por ejemplo suelen referirse a bitcoin y ethereum las cuales llegaron a máximos en 70.000 5.000 por unidad a finales de 2021 defendiendo que ahora es el momento ideal para invertir y multiplicar el capitán en el corto mediano plazo bueno en este caso en el corto plazo seguramente ahora se estarán aprovechando de la subida de pp para intentar atraer a la gente la necesidad de intermediación quienes dirigen estafas a los menos conocedores buscan simplificar la inversión en criptomonedas ofreciendo a personas y compañías aparentemente reputadas como intermediarias esto evitaría que las víctimas tengan que lidiar con las complejidades técnicas lo intrincado del mercado y los riesgos de la autocustodia perdiendo de vista que los fondos que deberían que llevarían ganancias nunca están realmente bajo su poder o sea cuando alguien se propone como intermediario déjame tu dinero aquí en esta dirección o mándamelo a no sé dónde y yo te gestiono y te voy dando no sé cuánta rentabilidad al mes sospecha de 99,9999 por ciento de que es una estafa o sea cuando te dicen que te van a hacer ellos el trabajo por ti sospecha si hay alguien que ganase rentabilidades enormes en un mes y todos los meses no necesitaría dinero de nadie vosotros hacéis el cálculo con coges un excel y hacéis los intereses compuestos y si realmente son capaces de ganar como dicen un 20 por ciento al mes no necesitarían capital ajeno con un capital pequeño en un año o año y medio serían multimillonarios si ganas un 20 por ciento al mes porque ganas un 20 por ciento imaginaros que empiezas con mil pues ganas un 20 por ciento le sumas ese 20 por ciento a los mil pero luego tienes mil más el 20 por ciento que has ganado y le sumas otro 20 por ciento en el siguiente mes y tienes una cantidad mayor y así durante un año y medio y eres millonario no necesitas engañar a nadie lo que pasa que estos son estafas evidentemente y lo que quieren es sacar tu dinero y de esos de lo que ganan no ganan un 20 por ciento al mes regulaciones poco precisas aunque cada vez hay más países escatimando esfuerzos para regular apropiadamente a las criptomonedas la ausencia de marcos jurídicos o vacíos de leyes vigentes abre el espacio para que las estafas con monedas y activos digitales se perpetren con casi total impunidad lamentablemente latinoamérica es una de las regiones donde esta realidad impera por lo que las víctimas de falsas ofertas no tienen a dónde acudir cuando resultan afectadas claro el hecho de que tú estafes por ejemplo con otra cosa que no sean criptomonedas si te pillan y de alguna manera te pueden identificar y acusar puedes estar incurriendo en un delito y puedes acabar en la cárcel o con multas enormes no pero en el caso de las criptomonedas pues proliferan mucho las estafas porque como todavía no está regulado pues incluso aunque sepan quién eres en algunos países como no hay ley pues sales impune entonces haces una estafa te llevas el dinero no te pueden hacer nada las autoridades porque no hay una regulación y vuelves a hacer otra estafa y esto es lo que pasa en las criptomonedas no al ser un mercado que todavía no está regulado es más fácil hacer estafas por lo tanto los estafadores van a estar más en un sitio donde lo pueden hacer impunemente evidentemente no van a ponerse a hacer una estafa en la que si les pillan les pueden meter en la cárcel se meterán en una estafa en las criptomonedas porque saben que en sus países no les van a hacer nada incluso aunque les pillen vale y aquí nos dan unos testimonios de gente estafada que no voy a entrar porque al final son estos tipos de ejemplo que estamos diciendo son empresas que te piden un dinero que te lo gestionan por ti que luego te dicen que te van a dar una ganancia mensual aquí pone del 10% pero luego no cumplen y te dicen que para sacar esas ganancias tienes que ingresar más el hecho de que te pidan ingresar más para sacar las ganancias es que te quieren sacar todavía más de dinero del que ya te han estafado y al final si se acabas metiendo más dinero pues más dinero que te estafan y otros pues te prometen rentabilidades del 100% en el corto plazo no sé de este tipo de estafas así que no voy a leer los ejemplos simplemente voy a decir las recomendaciones para evitar estafas considerando que la prevención es lo más importante y que algunos modus operandi son muy comunes a continuación recopilamos algunas recomendaciones a tomar en cuenta para identificar riesgos de estafa en propuestas aparentemente buenas bueno otro de los riesgos de estafa que no está aquí que también antes de que se me olvide lo comento es intentar hacerse pasar por influencers de criptomonedas reconocidos por ejemplo nuestro canal siempre lo están intentando copiar tanto en instagram como en twitter en youtube por por nuestra política no entran los estafadores porque los eliminamos antes de que los comentarios salgan no pero hay un montón de gente que intenta replicar el canal evidentemente ni tienen los seguidores ni tienen los el contenido ni tienen nada pero contestan a la gente en los en los canales de youtube haciéndose pasar por la persona que está que es dueña del canal y les ponen un whatsapp para que contacten eso nunca se os ocurra contactar con nadie que os diga yo soy no sé quién contáctame por whatsapp porque es falso o sea aquí en este canal ya digo que no nos veréis porque los eliminamos esos mensajes pero en todos los demás canales no se toman la molestia de eliminar esos mensajes porque es un trabajo arduo y veréis comentarios que aparentemente son de la persona del canal pero es mentira luego entráis en el perfil y no tiene ningún seguidor y no es esa persona o sea nadie ningún influencer os va a contactar y os va a decir que os pongáis en contacto con él para hacer inversiones ni cosas así porque eso seguramente será una estafa y si tuviese que contactar con vosotros seguramente os diría tenéis un link en mi descripción donde podéis contactar conmigo no nos contactará directamente ni por twitter ni por ningún canal diciendo oye que soy yo de este canal y que contáctame con una inversión eso no os va a contactar nadie así que no caigáis en esas cosas nosotros aquí ya digo intentamos que en el canal no haya ningún estafador pero en twitter por ejemplo es incontrolable en instagram es incontrolable y lo único que hay que hacer es seguir los links oficiales los que están en la descripción y comprobar que los seguidores son los mismos que tiene que tener es decir vosotros vais al link oficial veis cuántos seguidores hay en ese canal y si os contacta alguien con otro perfil entráis en ese perfil y veis que los seguidores no son los mismos ni mucho menos no y encima hablan de forma diferente no hablan como hablo yo hablan de forma diferente se nota mucho en los mensajes bueno con este paréntesis hecho aparte vamos a ver las recomendaciones intermediarán para darte los mejores resultados si alguna persona o institución se ofrece a intermediar en el proceso de inversión para evitarle complejidades y generar los mejores resultados posibles muy seguramente le quiere estafar las criptomonedas fueron creadas para que cada quien tenga custodia de sus propios fondos por lo que si están en manos de una empresa o entidad que los administra por ti realmente no son no son tuyos respaldo de celebridades y o personas influyentes en este caso entra el ejemplo que os he dicho antes ciertas propuestas engañosas usan la imagen de celebridades o influencers para promocionar promocionarse y transmitir mayor credibilidad pero muchas veces lo hacen sin la debida autorización de dichas figuras nos hemos encontrado muchas veces o yo me he encontrado muchas veces con anuncios que dicen fijaros en la nueva inversión que ha hecho Amancio Ortega fijaros en la nueva inversión que ha hecho Fernando Alonso no sé qué personajes famosos les están cogiendo su imagen para estafar a la gente porque es mentira todo eso que dicen luego en el entras en el artículo y es todo mentira dicen que Amancio Ortega entra en las criptomonedas ha invertido no sé qué no sé cuál o Fernando Alonso o no sé cualquier famoso lo cogen lo meten ahí y hacen como que están metidos en las criptomonedas y que si entras con ellos vas a ganar un no sé cuántos por ciento bueno tipo de esas estafas no y lo de los influencers lo que os he dicho antes intentan pasarse por los influencers para que los seguidores de esos influencers pues piquen no y digan a mira yo conozco a este tengo mucha confianza y dice que tiene una inversión pues voy a entrar pues no pues no entréis porque no es el influencer es un estafador se venden como programas educativos una modalidad de estafa muy común es la de los programas educativos los cuales primero intentarán promocionarse con como entidades que enseñarán sobre trading e inversión tras la compra de ciertos paquetes si bien el conocimiento en sí no es malo muchas veces estás solo comparten información que puede encontrarse de forma gratuita en fuentes confiables y posteriormente proceden a introducir programas de inversión como parte del curso similares a los descritos en los puntos previos es decir todo esto que dicen entrar gratis aquí que te voy a enseñar un curso gratis de trading no sé qué luego siempre acaban intentando meterte en alguna estafa en algún grupo que te dicen que vas a ganar no sé cuánto lo que sea te intentan estafar primero te dicen no este contenido es gratis es educativo no sé qué pero luego siempre por detrás acaba siendo a ver si te metes aquí y te estafo no captan la inversión de forma irregular al tratarse de compañías fantasma o personas no registradas ante organismos estatales quienes ofrecen intermediar en los procesos de inversión buscarán captar el capital de las víctimas de formas irregulares puede que eviten utilizar cuentas bancarias a nombres de empresa o sus directivos o por el contrario busquen captar el dinero en efecto mediante intermediarios como vimos en algunos ejemplos algunos instruyen a sus usuarios para que compren criptomonedas y las manden a ciertas direcciones claro si te la si te dicen eso compra esta criptomoneda la mandas a esta dirección a esta wallet y aquí yo te la manejo y te doy no sé cuánto por ciento pues eso tiene pinta de estafa evidentemente ofertas muy lucrativas es esta es quizás la alarma más notoria ya que muchas de estas ofertas fraudulentas suelen ofrecer márgenes de ganancia aparentemente buenos sólo para dar el capital sólo por dar el capital solicitado quienes operan con criptomonedas entienden que el mercado es volátil y que no todos los proyectos llegan a buen término por lo que ofrecer ganancias elevadas sostenidas en el tiempo básicamente es una mentira que no se sostiene en especial en condiciones bajistas lanzan una criptomoneda propia si no pueden captar la atención con criptomonedas muy conocidas muy probablemente ofrecerán emitir una propia para que promoverán como revolucionaria y mucho más exitosa que los exponentes más reputados del mercado hoy día crear una criptomoneda es muy sencillo y se requiere conocimientos muy básicos para poder emitirla por lo que nada garantiza que ésta vaya a tener éxito menos si se lanza una compañía que hace promesas muy buenas para ser ciertas dado que tuvimos un caso que hablaba de un airdrop este mismo principio aplica para nuevas criptomonedas que se regalarán entre usuarios con billeteras vinculadas el ejemplo que nos decía que no lo hemos leído es de una persona que le habían ofrecido un airdrop para eso tenía que entrar en la página de un proyecto supuestamente tenía que vincular su meta más y firmar un contrato al final al firmar ese contrato como la persona no sabe lo que está firmando lo que había firmado era acceso a su meta más con lo cual al día siguiente tenía su meta más vacío en este caso sólo eran 400 dólares pero si una persona hubiese tenido mucha cantidad en meta más pues hubiese quedado sin todo lo que tenía en meta más y hubiese podido ser algo muy grave así que cuidado con eso también estos airdrops que prometen ser regalos muy fáciles de de ganar dinero pues a veces van escondidos detrás de esto no de un hackeo en el meta más y te quedas sin sin el dinero que tienes ahí sistema de referidos con grandes beneficios esta alerta es la evidencia más clara de un esquema piramidal o sea cuando hay un sistema de referidos en el que si consigues referidos tienes unos grandes ingresos es un sistema piramidal donde los fondos de los referidos serán utilizados para pagar a los miembros más antiguos y así continúa la pirámide no este esquema de negocios es insostenible y deja de ser rentable cuando no ingresan nuevas personas y en algún momento evidentemente dejan de ingresar porque porque es así o sea cuando hay un boom de una cosa pues llega hasta cierta cantidad de personas pero llega un momento en que no hay más personas que entran y entonces la pirámide cae por ende los modelos piramidales acarrean cargos penales para sus responsables en gran cantidad de países o sea es un delito y bueno si te pillan pues haciendo un esquema piramidal pues puedes caer en la cárcel dificultades para retirar ganancias la señal más clara de que ya está en una estafa es cuando las víctimas ven dificultades para retirar el capital de que invirtieron o el que supuestamente ganaron acá las condiciones pueden variar ya que podrían fijarse metas a lograr para conseguir retirar sus fondos le podrían pedir que pague ciertas cuotas o que agregue más referidos pero el punto en común es que buscarán retener su capital hasta que desista de intentar retirarlo qué podemos aprender dice la lección es bastante clara para evitar resultar víctima la clave es la prevención bueno yo creo que la prevención y un poco la educación también porque si la gente entiende que no se pueden prometer ganancias estratosféricas en poco tiempo pues detectará rápidamente cuál es una estafa no como muchas otras publicaciones aprovechamos el espacio para recomendar a los lectores tomarse el tiempo necesario para documentarse sobre el funcionamiento de las monedas digitales sus propiedades y mercados asociados este conocimiento resultará de mucha utilidad para identificar y alejarse de propuestas engañosas las cuales normalmente distan de la concepción original bajo la cual fueron creadas las principales criptomonedas si desea conocer otros testimonios de nuestros lectores le invitamos a leer el trabajo publicado 2020 donde compartimos más casos de personas que denunciaron estafas y aquí nos deja unos links bueno eso es lo que queríamos comentar un poco ahora vamos un poco a mirar como decía que está el mercado bastante bien las bolsas están intentando subir fijaros este es el sp500 que tiene una pinta técnica buenísima lo llevamos diciendo dos semanas está preparando un escape muy fuerte pero estamos esperando como decíamos a la resolución sobre el techo de la deuda de eeuu y el dow jones también intentando avanzar hacia la línea amarilla que en el caso de romperla también nos dará subidas muy importantes el dax está prácticamente en máximos del año y casi en máximos históricos fijaros dónde está el máximo histórico nos vamos un poquito para atrás y está ahí es que ha cotizado poquísimos días por encima del precio que está ahora mismo el tax históricamente en toda su historia así que muy buena pinta en este caso de los índices y por cierto la congestión de bitcoin va disminuyendo ayer por la noche que fue la última vez que mire había solamente doscientas cuarenta y dos mil operaciones pendientes de validad cuando estos días atrás llegamos a tener picos de cuatrocientas setenta mil con lo cual poco a poco le va costando evidentemente pero poco a poco se va vaciando de hecho el fin de semana ha pasado de el viernes creo que acabábamos con trescientas noventa mil operaciones todavía sin validar o sea pendientes ahí y ayer al finalizar el fin de semana había doscientos cuarenta y dos mil es decir casi cincuenta mil habían sido poco a poco procesadas de esa congestión que se había creado ahí así que poco a poco también se va descongestionando la red bien con la buena perspectiva de las bolsas en principio y esperando además a ese momento en el que se anuncie que el techo de la deuda se modifica pues bitcoin está comportándose muy positivo superando la resistencia de los veintisiete mil doscientos sesenta y dos e intentando consolidar por encima de ese nivel ya lo hemos dicho el objetivo es alcanzar al menos la línea azul en el corto plazo que hablamos de la zona de los veintiocho mil ochocientos quizás lo poníamos ahí el otro día entre veintiocho mil trescientos veintiocho mil ochocientos más o menos es el nivel que pueda alcanzar los próximos días y luego debería confirmar una ruptura de esa línea porque si no todavía tendríamos opciones de volver a retroceder hasta esta zona que estamos ahora mismo pero bueno el avance va poco a poco y ya veremos a ver qué pasa las altcoins pues como veíamos estos días hay ganas de darle un poco la vuelta al mercado pero todavía hay algunas que están ahí reticentes por ejemplo ésta no supera la resistencia a one inch ave tampoco sube de momento mucho no envuelve las velas del suelo cardano sin embargo estos días ha estado comportándose bien está haciendo una pequeña consolidación después de una pequeña subida y podría atacar la línea bajista en mil cuatrocientos veinte los próximos días algo gran también está en los suelos queriendo arrancar pero todavía no ha roto la línea bajista están queriendo mejorar pero todavía como veis no rompen del todo hay algunas que han subido bien como atom se ha chocado con la resistencia y ahora necesitamos superarla para continuar con el movimiento alcista abac sigue en el suelo también queriendo salir de ahí pero todavía no lo consigue la que se ha comportado muy bien ha sido bidjet que hoy era el día del airdrop por cierto el que haya participado y si le ha tocado alguna moneda en ese airdrop pues enhorabuena porque seguramente habrá beneficios importantes para para el que haya conseguido monedas de ese airdrop pero donde es el launchpad dicho airdrop es launchpad bueno es casi parecido al final sí que tienes que pagar por las monedas por eso es diferente pero es un precio simbólico pues los que hayan participado participado en ese launchpad seguramente ya digo si te ha tocado esas monedas pues habrá ganancias interesantes en el día de hoy bnb bajando un poco un 0 70 por ciento pero los últimos días se ha comportado bien ha roto la línea bajista bueno no vamos a repasar todas porque tampoco no sé si merece la pena repasar todas pero vamos a mirar algunas de las que repasamos habitualmente por ejemplo bueno vamos a mirar el ron que tiene buena pinta poco a poco va avanzando como veis hacia la resistencia de 1507 en el momento que rompa eso pues haber subidas importantes en serio un bueno como decíamos ayer parece que va otra vez hacia el soporte de los 0 0 64 95 y otra no termina de romper la línea bajista tampoco estos últimos días ha sido hasta un poco floja a pesar de que el día 12 arrancó y que parecía que empezaba a mejorar pero todavía se ve que le está costando cava es de las que ha estado bastante alcista estos últimos días hoy corrijo un 134 por ciento es de las pocas que ha avanzado con claridad km de subiendo un 1 34 que parece que está empezando también a tener aspecto de recuperación podría saltar hasta 1200 en el corto plazo y bueno como veis el mercado no está muy mal hay monedas que más o menos están estables por ejemplo light coin también está empezando a recuperar estos días hacia la resistencia de los 0 00 32 98 bueno poco a poco ya digo van teniendo mejor aspecto pero todavía no se lanzan muchas de ellas a una recuperación clara no cut un bajando hoy bueno tampoco ya digo no vamos a hacer un repaso intensivo sol subiendo un 0 41 por ciento es de las que tiene buena pinta porque ha roto la línea bajista y desde ahí podría ir hacia la zona de los 8 mil 376 y luego ahí es un nivel muy importante que si lo supera así que podría dar lugar a buenas subidas o grandes incluso grandes subidas si supera ese nivel ripple estos días había estado intentando superar la línea bajista pero se vuelve a meter abajo y vuelve a tocar el soporte de 1546 aproximadamente y bueno por aquí sílica todavía no reacciona con claridad está queriendo subir pero no rompe y zrx también se ha quedado un poquito y en el suelo ha roto la línea bajista eso sí pero todavía no arranca con claridad como veis el resumen general de las altcoins están intentando hacer un suelo la mayoría hay algunas que se han lanzado muy pocas como es como es cava por ejemplo bueno hemos visto a tom también con subidas estos últimos días pero pocas y lo que está otra vez bien cogiendo otra vez buen aspecto técnico es bitcoin que se está yendo poco a poco hacia hacia las resistencias ahora mismo tiene varias resistencias pero la realmente importante es esta línea azul que une este punto cero con este punto b y que es la línea superar para confirmar lo que pensamos ya de antemano pensamos que aquí es el punto mínimo ya de esta corrección el precio que hizo el viernes en esa final de esa onda c es mínimo de esta corrección que hemos tenido es lo que pensamos en un principio pero para confirmarlo definitivamente para estar más seguros muy cerca del 100% de seguridad tiene que superar esa línea azul y eso va a costar unos cuantos días evidentemente estamos lejos de esa línea y hasta que llega hasta ahí hasta ella y lo supere va a costar unos cuantos días y luego el movimiento posterior este que teníamos dibujado pues ya veremos dónde empieza pero seguramente este será el movimiento que hará cuando rompa esa línea azul lo que no sabemos es si será aquí donde lo tenemos marcado o será más adelante pero es muy probable que este movimiento sea el movimiento de ruptura de este máximo relativo que hemos tenido en la zona de los 30 mil 531 mil así que nada de momento eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego